Tenemos que decir que el conductor de 25 años estaba manejando con casi el doble del límite máximo permitido en sangre, que es 0.9 gramos de alcohol. Un hombre de unos 65 años de nacionalidad boliviana murió ayer en el acceso oeste a muy pocos metros del puente peatonal, que muchas personas no lo utilizan para cruzar. Un incidente vial en el que resulta el fallecimiento de un peatón que ha intentado, prima fase, cruzar el acceso oeste en la mano que es dirección hacia el este y ha sido embestido por un vehículo marca Peusot, ocasionándole producto de las lesiones el fallecimiento. La edad de la víctima es de 65 años y por la documentación que la persona llevaba consigo se pudo determinar que registra un domicilio en la zona de las Heras, por lo que no estaríamos por ahora en condiciones de afirmar que sea una persona que estuviera en situación de calle. En cuanto al conductor, ¿han podido hablar con él? ¿Es una persona grande? ¿Iba con su familia? Es un muchacho de unos 25 años aproximadamente, que iba acompañado de otras dos personas, aparentemente en principio serían familiares. Y bueno, la persona al ser entrevistada por el personal policial dio su versión de los hechos, las cuales en definitiva serán confirmadas luego con lo que arrojen los resultados de la investigación. Se le efectuó el dosaje de alcohol en sangre por personal de policía vial, el cual arrojó resultados positivos, 0,9.